Por alguien más bien, y en este caso fue una canción que escribí para una pintora que me dijo que me intercambiaba un... No, nada, nada de eso, nada de eso. Una pintora que me tuvo que conocer en una situación profesional, estrictamente profesional. Y ella tenía un proyecto de intercambio, estaba intercambiando sus cuadros por algo que la gente le regalara. Entonces yo le dije, yo no tengo nada que regalarte. Pero si quieres te escriba una canción. Y entonces le regalé esta canción que van a escuchar ustedes. Y nada más. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!